Continuando con más información, allá en Oluta, Veracruz, se están realizando los preparativos para el festejo del Día de los Niños. La administración de Oluta, Veracruz, también festejará a niños y niñas de este municipio el próximo 30 de abril, mediante actividades que se estarán desarrollando durante el día, el cual dará inicio en punto de las 9 de la mañana, con una carrera atlética sobre las calles principales de la localidad, para posteriormente realizar el festival. La preparación que ha hecho el alcalde para ahora sí festejar a los niños, es una actividad que va a tener desde el día 30 de abril, desde las 9 de la mañana, con un evento de carrera, una carrera deportiva a nivel infantil, y posteriormente un evento en el Domo. El punto de reunión para dicho festival será en el Domo del Parque Central de esta ciudad, para proseguir con la inauguración del Parque Infantil, en el que se instalarán juegos adaptados para niños con capacidades diferentes. Se preocupó por los niños menos válidos, de hacerles un juego especialmente para ellos, que en la región no se ha hecho eso, y bueno, el alcalde se preocupa también por ese sector. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.